La celebración de la Ceremonia Social Comenzamos una celebración que esperamos durará cinco meses, porque hoy hace 20 años nos instalamos aquí en el Capitolio Nacional. Hoy lo que sucedió fue la ratificación del pacto social que se suscribió en 1991 y hoy en la ceremonia solemne lo que estábamos planteando era la necesidad de recordar ese pacto social. No solamente tenemos un buen texto constitucional, sino que abrimos una nueva etapa en la historia de Colombia, etapa de las que estamos felices de ser parte el día de hoy. Muchas gracias. Agradecer a la Támara de Representantes que se haya echado al hombre esta celebración, por tener una u otra institución lo estaba haciendo y me parece que es muy oportuno. Una conmemoración es confrontar ese pasado con las expectativas de las generaciones presentes, ver cómo se interpreta a la luz de los problemas actuales de nuestra sociedad la Constitución. Para confrontarla con las expectativas de las nuevas generaciones. ¿Qué nos quedó por hacer? ¿Qué debe desarrollarse? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene esa Constitución hacia el futuro inmediato? Esa asamblea estuvo precedida de la muerte violenta de varios candidatos presidenciales, Galán, Pardo, Jaramillo y Pizarro. Porque lo que está reafirmando es la necesidad de Estado social de derecho, de separación de poderes, de reafirmación de los derechos humanos como se hizo en la Carta del 91, con el pueblo y por el pueblo. Realmente fue un ejemplo de cordura, de hermandad, todos éramos diferentes. Porque es revivir un momento muy importante de la vida nacional. Pienso que de los más importantes de un siglo, la expedición de una nueva Constitución. Porque contribuye a fortalecer, a robustecer la Constitución del 91, que es una de las realizaciones más importantes que, en medio de sus deficiencias, hemos tenido en Colombia en materia institucional. Profundamente emocionante porque la Constitución ha demostrado su plena legitimidad, su plena vigencia, su vocación de futuro, su vocación de patria. Por primera vez tuvieron voz muchos sectores excluidos. Y felizmente su ejercicio en la Asamblea hizo posible que también la Carta reflejara esa composición heterogénea. Yo creo que la Constitución, 20 años después, sigue como cierto huiste por ahí, sigue tan tampante, sigue adelante, sigue caminando. Yo creo que es una de las mejores constituciones del mundo. Lo que debemos hacer es profundizarla. Ha pasado la prueba de los primeros 20 años, son todas las contrarreformas que le han hecho, pero en su espíritu, en su esencia, sigue firme. En su espíritu de tener el Estado Social de Derecho como objetivo del Estado, de mantener la diferencia y la separación de poderes, de tener una justicia más fuerte, de tener una descentralización con ciertas debilidades. Nunca había habido un pacto político tan amplio que cubriera a gente proveniente de diferentes corrientes políticas, de diferentes condiciones sociales, étnicas. De darle derechos a los indígenas, a los afrocolombianos, de tener en la tutela un mecanismo que le da a los ciudadanos la capacidad de defenderse. Y que ha logrado sobrevivir en medio de las dificultades y la indudable crisis de derechos humanos que tenemos. Y además introdujo mecanismos muy importantes, muy novedosos para ello, como la tutela, como la Corte Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, como la independencia del Banco de la República y otras instituciones. Que ha habido falencias, obvio, que ha habido reformas también, pero que ha habido también un gran interés en que la Constitución del año 91 se mantenga como el faro, como la guía del manejo del país, también lo ha sido. La Constitución dijo que con democracia, justicia y ejidad se podía lograr la paz de Colombia y el progreso. Y 20 años después yo creo que eso hay que ratificarlo. Se ha avanzado un poco, pero no lo suficiente. Entonces para poder lograr la paz hay que dar más democracia, más justicia, que fue lo que dijo la constituyente de la paz. Yo creo que hay que recrear la Constitución. Fue muy golpeada, muy zarandeada, muy maltratada. ¿Qué tal este país sin esa Carta de Derechos Fundamentales? Y ya se dijo, sin tutela, sin iniciativa popular, sin derecho a la participación. Un país con solo dos partidos o con solo una religión. Un país que desconocía flagrantemente los derechos de la mujer, que desconocía la importancia de los niños y de la juventud. La Constitución del 91 ha sido reformada bastantes veces, pero ahí está intacta su filosofía, su gran orientación, ese talante democrático, social, ese gran compromiso con la gente. Las luchas sociales vistas por algunos con desprecio y oportunismo y tachadas incontables veces de populismo utilitario han venido demostrando a través de la historia su validez y efectividad. Si hay una Constitución bien hecha pensando en el ser humano, en la igualdad, en la inversión social, en los derechos de todos los colombianos, es esa. Nadie pretendió hacer una Constitución para que nunca se modificara, pero se ha abusado del texto constitucional y de la capacidad de reforma que tiene el Congreso de la República. Pero hay gente que no la ve con buenos ojos y la maltrata. Ya es tiempo de meterle una inyección de oxígeno, establecer exactamente cuál es el alcance del Estado Social de Derecho y ver cómo se reforma parte de la estructura del Estado, que es la que tiene la responsabilidad de haberla zarandeado, particularmente durante los últimos ocho años. ¿Por qué? Porque se ha llegado hasta a intentar destruir su coherencia y su dimensión filosófica. Nosotros lo que tenemos es despertar conciencia en los colombianos. Esta Constitución es muy buena. Esta Constitución del 91 se hizo sobre la base de un pensamiento, de un compromiso de dimensionar a Colombia, de recoger las inquietudes de su gente, de repensar a Colombia como nación y de vislumbrar su futuro. Y sobre esas bases fue que se hicieron los artículos que compone la Constitución. Que si quieren reglamentarla lo hagan a través de la ley, pero que no la destruyan. Entonces han ido desmantelándolos, etcétera, haciendo como una contrarreforma por la puerta de atrás. O si no, había una prohibición taxativa del constituyente y la brincaron. Cuando habla de que no habrá reelección en Colombia. Entonces yo me temo que el ánimo de figurar y el deseo de volver al conservatismo del 86 sea lo que impulsa a muchos a destruir una obra tan bonita. A todos los estamos convocando a que sumemos esfuerzos en esta celebración de los 20 años de la Constitución del 91 con un lema que es maravilloso. Tus derechos son mis deberes. En una carta plagada de derechos también hay que reconocer nuestros deberes. Porque tan solo en el momento que nosotros recordamos nuestros deberes respetamos al otro. Me gustó aquella frase de que los derechos de los demás son tus deberes. Yo creo que eso, si se nos mete en el fondo del corazón a los colombianos, será otro logro de la Constitución del 91. La Constitución necesita que la ciudadanía la conozca. Y vamos a utilizar esta conmemoración para cumplir ese objetivo porque cuando la gente conoce sus derechos puede reclamarnos. Lo que nosotros pretendemos es que en estos seis meses de conmemoraciones el pueblo colombiano recuerde la Constitución, la conozca y la aprenda para que las instituciones en el país se conformen como deben conformarse. El pueblo lo necesita y lo merece. Esta Constitución del 91 debe ser afirmada por las nuevas generaciones. Hay un derecho a tener una Constitución, a ser vivo el legado de una Constitución que está centrado en la dignidad de la persona humana, en los derechos sociales, en el papel activo del Estado, en la inclusión. De allí que los esfuerzos de esta conmemoración y de este equipo de trabajo que estamos constituyendo en el día de hoy deberían dirigirse también a abrir espacios para un nuevo pacto, el pacto de la renovación por el consenso democrático alrededor de la vigencia efectiva de la Constitución de 1991. Vamos a hacer unos eventos regionales, vamos a vincular a líderes de los gobiernos departamentales, a líderes de opinión, a los medios de comunicación, a la ciudadanía, a las organizaciones sociales en una campaña para que la Constitución tenga un segundo aliento. Para ello, las actividades a realizar son, entre muchos, que pueden mirar en la carpeta en un cronograma, ocho eventos temáticos en la gobernación de Nariño, del Cauca, del Atlántico. Hay que hacerlo de muchas maneras, pero también hay que hacerlo con la gente, con el pueblo, el ciudadano de a pie, que es finalmente el que debe recibir los beneficios de un Estado social de derechos en los días como siente, los cambios que ha habido en estos 20 años y qué falta y qué cosas hay que modificar. Hoy en particular quisiera enfatizar por el derecho a la libertad y ustedes me entienden por qué, ya que la libertad sólo se convalida en un orden político sólido y su protección efectiva es quizá el postulado central de la Constitución Política de Colombia. Creo que es una oportunidad para reflexionar acerca de las iniciativas que hay en curso, acerca de las que podrían impulsarse para fortalecer o para complementar la Constitución y dentro de ella yo resalto esta de la regla fiscal o de la estabilidad fiscal que por la vía de limitar el alcance de las decisiones judiciales especialmente en materia de tutela puede poner en peligro y en grave riesgo el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay muchos burócratas que no quieren la tutela pero el hombre de bien, el hombre que entiende el más elemental sentido de la justicia debe defender la tutela a pesar de todas las críticas que se le hagan. Nos sentiríamos muy complacidos, muy orgullosos si además se le da un impulso a todas las reformas que todavía faltan por hacer entre otras cosas el ordenamiento territorial el ordenamiento territorial no se le ha dado a la importancia que en la Constitución del año 91 se le dio. En régimen territorial por ejemplo en fortalecimiento de los instrumentos de control fiscal no te hubieran diseñado eso y en otros elementos que indudablemente deben ser modificados. Y tratar de recuperar lo que se ha ido perdiendo yo pongo un ejemplo la descentralización que es tan necesaria estamos en un proceso de recentralizar al país y eso es muy inconveniente. Hoy comenzamos el día en que nos instalamos y daremos fin a estas celebraciones el 4 de julio con la presencia del señor presidente de la República y de todas las altas instituciones nacionales y de la sociedad civil que ha sido fundamental en todos estos procesos para efectos de hacer una tarea en primer lugar pedagógica sobre la Constitución. Vamos además a hacer reuniones internacionales porque los constituyentes colombianos hemos sido invitados a la expedición y a la estudio de las constituciones en el Perú en Paraguay en la Argentina en Ecuador en Bolivia en Venezuela de esta manera que todas las constituciones modernas de América Latina realmente han bebido mucho de la Constitución del 91 de Colombia. Seguros de que los acá reunidos que los televidentes que el conjunto de la sociedad colombiana lo tomará así los convocamos a que hagamos la mayor celebración de la Constitución política porque este país se la merece. Lo que queremos es socializar de la mejor manera posible todos los eventos queremos que la sociedad civil el ciudadano de a pie nos pueda enviar un correo y pueda decir en su barrio en su cuadra cómo quiere realmente celebrar los 20 años de la Constitución política. Esta campaña la vamos a utilizar para eso para que la gente conozca la Constitución para que la gente pueda debatirla para que pueda apreciarla y por esa vía para que nuestra Constitución tenga un segundo aliento. Y por eso es muy importante renovar la fe y la fe práctica en una Constitución que si hacemos caso omiso de la corrupción de la guerrilla del paramilitarismo nos ha mostrado que efectivamente es una prenda de paz y de cohesión social. Luchando contra estos flagelos vamos realmente a gozar con mayor intensidad de esa Constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!